Gracias Hola amor Escribo esta carta Con tanta del dolor Pues traicioné Y lastimé La delicada Flor de nuestro amor Hola amor Entiendo las cosas Todo estaba tan bien Soy un idiota El más idiota Pues te hice daño Con esa traición Amor te lo pido No quiero perderte La luz de mi alma Se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota El más idiota Sufro tu ausencia Me haces falta tú Y yo esta noche Pido que me escuches Y yo te quiero decir Y yo te quiero decir Y quiero pedir Perdóname 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 Y quiero que me escuches Pues sé que tú Pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío He pagado el castigo Porque yo sé que me quieres Mi niña Y te amo honestamente Te quiero y te lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Porque yo Lo he dejado Lo he dejado De amarte Y yo te quiero decir Y yo te quiero decir Y esto es La electrocumbia con Trimis Entiendo las cosas Y sé Y sé que soy culpable Y sé que soy culpable Lo sé Quiero que me perdones Prometo no fallarte jamás Amor te lo pido No quiero perderte La luz de mi alma Se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota El más idiota Sufro tu ausencia Me haces falta tú Y yo esta noche Pido que me escuches Y yo te quiero decir Y quiero pedir Perdóname Perdóname Y quiero que me escuches Pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío He pagado el castigo Porque yo sé que me quieres Mi niña Y te amo honestamente Te quiero y te lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Porque yo No he dejado De amarte Amor te lo juro Yo te quiero y te amo No he dejado Gracias por ver el video. Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo, el día que quiera casarse, que se case con un viejo. Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo, el día que quiera casarse, que se case con un viejo. Porque el viejo si va en la calle me traigo allá, me trae manzana, cuando regresa que me estropea, de que me cansado. Y echa a dormir enseguida, pero el joven se va de rumba, no me trae nada. A medianoche viene borracho como es el chacho, apenas llega, es levantando la cortina. Ay, es levantando la cortina, es levantando la cortina. Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina. Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Ese mismo, bailando con la sonora, dinamita, sí señor, chiquillo. Aunque la gente comente, me dijo la señorita, si me casó con un viejo. Sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, si pica no mortisica. Fue la frase que me dijo, la estimada señorita. Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta, también me lleva. Si toma trago, tiene mareado, cuando regresa, echa a dormir enseguida. Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta, nunca me lleva. Esa luna de miel que estamos pasando, como es el chacho, apenas llega, es levantando la cortina. Ay, es levantando la cortina, es levantando la cortina, es levantando la cortina. Ay, es levantando la cortina. Chiquitito. ¡Ese! Amor, me voy, te amo. Reconozco que despedirme fue mal, reconozco que no te podré olvidar, las mentiras que yo siempre descubrí, me torturabas al negato con mi amor. Envenenaste todo nuestro gran amor, me entregue solo a tus labios asesinos, y una lágrima salga del corazón, y una lágrima salga de este dolor. Me miro en el espejo, no puedo con tus recuerdos, no miré cuando dañabas, abonicio y tristeza, ¿por qué me mataste? Tú fingías que me querías, tú fingías que me amabas, fui un idiota que te creía, el veneno de tu amor ya se acabó, no, 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 no te pienso escuchar, no, 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 el veneno de tu amor ya se acabó, no, 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 no te pienso escuchar, no, 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 el veneno de tu amor ya se acabó. Me llenaste todo nuestro gran amor. Ay, 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 ay Y es que me amaba, fui un idiota que te creía El veneno de tu amor ya se acabó No, no, no te pienso escuchar No, 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 el veneno de tu amor ya se acabó No, no, no te pienso escuchar No, 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 el veneno de tu amor ya se acabó No, no, no te pienso escuchar No, no, el veneno de tu amor ya se acabó Y esto es La Elecocumbia con Remix Y esto es solo un remake en la que anda Cuando escucho que me dices que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya Otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa Mi niño, mi corazón Grita que me enamore de ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer Subir No me canso de decirte Que los ángeles existen Y mi Dios te hizo cama Ay mujer bonita Sanaste mis heridas Por ti daría la vida Eso y más cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero Que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Tú mi complemento, mi abrigo Todo eso y más mi amor Tú eres la razón Cuando escucho que me dices que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya Otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu mirada Tu cara Abrazo mi almohada Y pienso que eres tú Solo tú Mis pasos te siguen Desde el norte al sur Desde el cielo me caíste Con tu amor todo es posible Ay mujer bonita Sanaste mis heridas Por ti daría la vida Eso y más cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero Que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Tú mi complemento, mi abrigo Todo eso y más mi amor Tú eres la razón Y te dudas Te duda Y te dudas Y te dudas pasholde Y te dudas Y tepu T курas T� Y me chte T� 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 Tme Tь T� ¿Quién será el idiota que te haga el amor? Una mañana tan hermosa cuando el radio gira el sol Y la cortina de nuestra alcoba me regala tardesas congas Y al soltado de esta guerra la batalla de amor perdió ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y tu jojo está al lado Desinimido está, ya no hay amor en ti Me alejo de ti para ganas de sufrir Y desintiendo está tu opinión, pues yo te fallo Destruyamos todo lo que nos soñó Y tú, ya sin palabras Los dos somos culpables de este amor De su vida estás, yo no hay amor aquí Me alejo de ti para no hacerte sufrir Destruyamos todo lo que nos soñó ¿Quién será el idiota que te haga el amor? Una mañana tan hermosa cuando el radio gira al sol Y la cortina de nuestra copa me regala tardes a oscura Y al soltado de esta guerra la batalla de amor perdió Una madrugada y todo sin ti Segunda madrugada y yo ya morí Daño sustancial grave de amor Arde mi alma agonizando el dolor Una madrugada y todo sin ti Segunda madrugada y yo ya morí De su vida está, ya no hay amor aquí Te alejo de ti para no hacerte sufrir Y de su vida está tu opinión, pues yo te envoño Destruyamos todo lo que nos soñó Y tú, ya sin palabras Los dos somos culpables de este amor Decidido estar, ya no hay amor aquí Te alejo de ti para no hacerte sufrir Destruyamos todo lo que nos soñó Tuya, 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 tuya Yo tengo novia Yo tengo novia, yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapo soy, que ritmo tengo Toma, 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 Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llevo a la bahía que me dice mira, mira que me dice que calor, que calor, que calor dejo, que guapo soy, que ritmo dejo. Es el meneíto, es el meneíto, es el meneíto, meneíto. Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice mira, mira que me dice que calor, que calor, que calor tengo Que guapo soy y que rito tengo Toma, que 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 Carme, mi vida, no llores más Que encontré la cadenita Con la sonora de la vida Ahí Carmen, mi dulce Carmen, encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Carmencita de mi vida Encontré la cadenita Encontré la cadenita Enlito pañalito blanco Enlito de tus cabellos Encontré la cadenita Y tengo tus cuatro recuerdos, mi amor Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita T récord la cadenita Encontré la cadenita Carmencita de mi vida Encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita ¡Viva! ¡Hit, hit, hit! ¡Qué rico! ¡Ahhh! Encontré la cadenita Que tú me regalaste Encontré la cadenita Con el Cristo de Nazareno Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Me la dio a don Víctor Reyes Encontré la cadenita Allá en Barranquillita Allá en Barranquillita Encontré la cadenita Carmencita de mi vida Encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato Encontré la cadenita El lindo pañuelito blanco Encontré la cadenita El rizo de tus cabellos Encontré la cadenita Amigos barranquilleros, no busquen más la cadenita Ya la encontré Encontré la cadenita Maestro Bruno Encontré la cadenita ¡Eso! ¡Ellegadito! ¡La sonora dinamita! ¡Eso está ahí! 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 Solo llámame, entiendo que lo nuestro terminó Pero quiero que sepas que tú y yo, juramos protegernos los dos No hay persona como tú en este mundo con quien me gusta estar En ti yo puedo confiar, sabes que tengo igual Afortunado de que seas mi amiga, afortunado de que siendo contigo Afortunado es lo que siempre me digo, somos los dos Así que llámame, entiendo que lo nuestro terminó Pero te ofrezco, seamos tú y yo, los amigos que solíamos ser Solo te pido, llámame, entiendo que lo nuestro fracasó Hagamos como que nada pasó, solo quiero volverte a ver Así que llámame Y esto es La Electrocumbia con Trinix No hay persona como tú en este mundo con quien me gusta estar En ti yo puedo confiar, sabes que tú en mi igual Afortunado de que seas mi amigo, afortunado de que siendo contigo Afortunado es lo que siempre me digo, somos los dos Así que llámame, entiendo que lo nuestro terminó Pero te ofrezco, seamos tú y yo, los amigos que solíamos ser Solo te pido, llámame, entiendo que lo nuestro fracasó Hagamos como que nada pasó, solo quiero volverte a ver Así que llámame Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Tu amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Pasaron las horas dos días que no sé nada de ti Pensando en ti me aprisiono, me dale, ya no sé qué hacer Sin ti las noches son largas Me hace Muy bien lo creceré Muy bien lo creceré Ay, 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 ay Perdona todo cuando yo no tuve valorarte así Las cosas que dije tan hecho daño yo jamás pensé Me duele que decidieras dejarme y escaparte así Quiero que vuelvas junto a mí Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Mi amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Mi amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Mi amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Mi amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Cuando te vi pasar Me hiciste recordar un hermoso sueño De una mujer especial Que existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Hay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Hay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Los ángeles azules Siguen cantando Trencumbia y sabor Pa' que sigas bailando Tenemos 30 años Cantándole al amor Y queremos seguir dentro de tu corazón Tus padres y abuelos También se enamoraron Con nuestras canciones Cantaron y bailaron Lo que tú ves Y escuchas ser real No lo dudes Somos los auténticos ángeles azules Que mi vida la pongo a tus pies Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Los ángeles azules Nos vemos Los ángeles azules Muchísimas gracias Y cañaverá ¡Gracias! Ay vida mía No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me di Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo comportarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala Ya que pagaste mala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir No hay de amor Sin querer ser de sufrir Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Que nadie sepa a mí Que nadie sepa a mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Ya no llores ¿Por qué No valoraste Y el amor Ya no llores No valoraste ¡Suscríbete al canal! ¡Jalado ¡Jalado ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá, quizá, no seas para mí Quizá, quizá, tus labios ni la puedan besar Mientras estés sola, en todos los abriles te llevaré 20 rosas En tu cumpleaños te llevaré 20 rosas Al final y principios de año te llevaré 20 rosas Los Andes Ángeles Y Ale Mientras estés sola, en todos los abriles te llevaré 20 rosas Deja de pensar, deja de llorar Tu ya pagarás con alguien que te aguante amor Tu ropa es tan ilusión que yo me he guardado en mí Ahora tú lo pagarás, cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará, no jugar con nadie más Por favor, llévala aquí, tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo, por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorar a tu gracia Y te lo pido, por favor, ya no pido más perdón Ya no ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorar Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odiaparte Amor Y deja de pensar, deja de llorar No ves, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odiaparte Amor Y este es el sonido El movimiento El movimiento Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y llegó Su gesta Su gesta Jalado Jalado Esta es la ilusión que yo me he guardado en mí Ahora tú lo pagarás cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará no jugar con nadie más Por favor, llévala aquí, tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo, por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorar a tu gracia Y te lo pido, por favor, ya no pido más perdón Ya no ves Que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorar No, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odiaparte Amor Y deja de pensar, deja de llorar No, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odiaparte Amor No, tú la pagarás con alguien que te aguante Y ya no quiero verte más Recoge tus cosas, papacito Y te vas ¡Fuap! 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 Mira que vamos a pelear, te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear, no me vayas a cruzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda, no me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra, saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más No, que no chiquitito Andrea Escalona y la sonora dinamita De Lucho Algaín Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes ¡Escado! Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes ¡Escado! Mira que vamos a pelear No me vayas a engañar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas ¿Pero por qué? Mejor te vas Mejor te vas ¡Va la porra! Mejor te vas No me he hecho nada Mejor te vas ¡No, no, no, no! Mejor te vas ¡Va la porra! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta y no vuelvas más Una caricia que me hace soñar Fue una mañana soleada del mar Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspirar Estando solas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y color Mi amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Todo lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Báilale, báilale Báilale, báilale Y con el mundo Y a soledad me marcharé Si te siga nadie yo partiré Duele tanto el corazón Duele por tu desamor Y empieza a sangrar Y empieza a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tus días mataron todos mis sueños Tus días matando mis sentimientos Tus días matando todos mis sueños Tus días matando mis sentimientos Tus días matando mis sentimientos Tus días matando mis sentimientos Tuve un sentido yo casuaré Y a soledad me marcharé Y si me siga nadie yo partiré Duele por tu corazón, duele por tu desamor Y empieza a sangrar, y empieza a llorar Ya no volveré a tardar, ya no volveré a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tus días mataron todos mis sueños Tus días matando mis sentimientos Tus días matando todos mis sueños Tus días matando mis sentimientos Aurea Jungle 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 Moria Chanka 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 Moria Chanka